muy buenas familias bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero presentar lo que va a ser la iluminación del refugio de algas que va a sustituir el espacio que ocupaba antes el roller y hemos tenido la suerte de que la marca pop bloom nos ha facilitado esta pedazo de pantalla para probarla ver cómo funciona y con suerte esperamos que nos sigan facilitando algunos productos para ir probando como puede ser algún suplemento para mi pantalla que ya habéis visto que la barra led no me da muy buen resultado ha funcionado muy bien en acuarios como el acuario de juan de granada podéis echarle un vistacito al vídeo os dejo por aquí la tarjetita él utilizaba este tipo de luces para iluminar su acuario y como también tienen una gama específica para iluminación del refugio de algas vamos a probarla como podéis ver una construcción muy bien hecha muy estética la verdad es que aluminio macizo es prácticamente toda la parte superior es disipador con lo cual no vamos a tener problemas de sobre calentamiento ya que realmente no tiene una potencia muy alta son sólo 30 vatios de potencia que son más que suficientes seguramente para alimentar un refugio de algas en este caso ya veis que es una construcción muy sencilla bastante bien hecha seguramente con un nivel de estanqueidad bastante alto y yo creo que nos pueda muy buen resultado lo que nos incluye en el paquete pues lo que estáis viendo una pantalla un transformador de alimentación la cogida para sujetar sobre el cristal ya sea de esta forma o decir de forma vertical como horizontal y es que sobre esto vamos a atornillar ya lo que es el ángulo que esté de aquí para ponerlo en posición vertical o horizontal depende de la forma que nosotros queramos con unos series de puntos de anclaje que van a ser regulables para regular nosotros la altura que queramos y colocaremos esta parte de aquí así queda bastante estética luego se le pone aquí un par de tornillitos que están allí y conseguimos una estructura bastante bastante chula y cómoda para la iluminación del refugio la verdad que tiene muy buena pinta espero enseñaros la hora colocada y la verdad es que tiene muy buena muy buena sensación el metal yo creo que tiene una construcción muy buena supongo que para lo que tiene que ser que realmente para el refugio debe estar en una zona de zoom seguramente como la mayoría de personas tenemos el refugio pues es necesario que la calidad sea buena y que parezca como es estanco la forma de enchufar esto tiene aquí un conector un pin que se enchufa directamente al transformador y nos dará la corriente como lo vamos a controlar pues tenemos para ello un mando de distancia que tiene un aspecto bastante simple con muy poco de lo que poder uno confundirse y es que son cuatro canales los que vienen funcionando en el aparato tres modos predefinidos uno que es completo uno que es económico y otro que es el modo luna además por supuesto del completo horario que vamos a utilizar para los ciclos de 24 horas que podamos configurar vamos a tener la posibilidad de encender el full channel todos los canales completos al 100% el económico que no se nota mucho pero veis que se han apagado estos de aquí por ejemplo son los más si lo entiendo en el full otra vez veréis que se entiende ahí no se nota mucho en cámara pero sí que es cierto que se nota que es más económico o al menos tiene menos potencia en ciertos canales y luego el modo luna que esté de aquí en el que se van a encender sólo los azules de acuerdo no sé si vaya a ver si se ve perfectamente lo vuelvo a poner el modo eco y en el modo full veis la diferencia verdad no tiene más historia y la verdad que es muy sencillito y luego por supuesto pues lo que hemos hablado si queremos un canal concreto subirlo van subiendo si queremos ir subiendo canales por separado pues vamos ajustando que queremos otro que baje pues ya en función de lo que cada uno vaya vaya a necesitar el canal 2 el de los azules el canal 3 el de los rojos y el canal 4 es de los más púrpuras visto el mando ya veis que es muy sencillo aún así que vienen unas instrucciones que es una suerte que vienen completamente en español estas son las únicas instrucciones que necesitáis no necesitan más lo otro son instrucciones de montaje que las tenéis aquí atrás que es muy sencillo que es lo que yo he comentado es un lavarcedera para cristal tanto vertical como horizontal se ponen la el angulito que vamos a regular en altura y luego vamos a utilizar este posicionamiento para ponerlo en su sitio no tiene más historia las instrucciones generales como ya hemos visto un mando muy sencillo encendido apagado una configuración preestablecida de encendido de económico y de modo luna lo tenemos aquí además con sus potencias cada uno indicada de lo que va a tener activado en cada momento tenemos un servicio de ciclo de 24 horas tiene un efecto de amanecer y atardecer que para ello lo que va a suceder es que en la puesta de sol va a disminuir un 2% por minuto y al amanecer un incremento de un 2% por minuto con lo cual es muy gradual esa esa iluminación es a ese amanecer y esa puesta de sol la verdad que está bastante bien y luego además pasamos a la configuración manual si queremos partir de alguna de ésta y luego ajustarla a nuestro modo pues podemos ir toqueteando la y desde un menos que va del 0% 2 5 todos estos saltos de potencia hasta un 100% que sería el total máximo es que tenemos 13 pasos en total por los que configurar cada uno de los cuatro canales distintos luego para la configuración del temporizador para la duración de las horas de iluminación es decir para configurar un ciclo de día y uno de noche podemos hacerlo o bien con el modo luna activado o bien con el modo luna desactivado tenemos los dos ejemplos de cómo hacerlo por ejemplo si vamos si vamos a tratar el modo luna normal y queremos que empiece a las 9 de la mañana que es el ejemplo que nos pone tenemos que poner a las 9 de la mañana ajustamos el modo que queramos en este caso utiliza el económico para poner el ejemplo y si queremos que empiece a las 9 de la mañana pulsamos lo que queremos que dure es decir que nos dure 10 horas pues pulsamos el número 10 y lo que vamos a lo que va a suceder es que desde las 9 de la mañana nos va a durar 10 horas de ciclo completo de luz y las primeras dos horas para amanecer y atardecer con lo cual vamos a conseguir un ciclo completo de iluminación de 10 horas que lo que lo que hemos establecido ya veis que podemos poner 12 horas 14 horas se va a gustar a lo que nosotros queramos pueden incluso ponerlo 24 horas funcionando o viceversa tener sólo cuatro de funcionamiento y el resto apagado en este caso yo pondré seguramente un ciclo bastante alto unas 16 o 18 horas para el refugio ya iremos probando y lo que va a hacer es que en la hora que está apagado con esta configuración tan simple pues funcionará el modo luna en el caso de que no queramos el modo luna pues tenemos la otra forma de configurar lo que es prácticamente igual sólo que ajustamos la el brillo lo que queramos le damos al motor antes de apagado y pulsamos lo que queramos que dure el modo off es decir que dejamos apagado el modo luna no tiene más historia y viene perfectamente redactado con un montón de ejemplos disponibles muy sencillo la verdad que la facilidad de controlarlo se agradece tampoco necesitamos una historia más grande para el tema de refugio de algas en el caso de que sea un acuario aún así viene muy bien porque tiene los efectos amanecer y atardecer que son muy interesantes si cogemos una de las versiones para acuario como que tiene otro espectro de luz más azul es más blanco y no tanto rojo y la verdad es que es bastante interesante lo colocamos al acuario y lo enseñamos colocada en su posición como podéis ver queda perfectamente muy rígida una construcción bastante chula la verdad es algo muy estético es cierto que no va en conjunto a lo que es mi zoom pero bueno aquellos que tengáis un zoom más estético pues os quedará perfecto el agarre es muy cómodo ya os digo que tiene distintas alturas para regular la altura a la que queremos que funcione en este caso lo estoy poniendo aquí porque todavía no he recibido la chaeto cuando tenga la chaeto pues lo pondremos en funcionamiento y también os iré diciendo qué tal funciona la forma de iluminación pues ya os he dicho muy cómoda en full potencia la económica también es bastante un poquito más suave pero funcionará muy bien y si no pues ajustamos nosotros la potencia que queramos luego el modo luna por si queremos que tenga una iluminación más tenue para el resto del tiempo que a mí me va a venir muy bien puesto que me va a permitir seguir dando la iluminación a las crías de pez payaso que tengo aquí y así ellas podrán seguir alimentándose durante la noche sin yo tener que tener una iluminación general la verdad que es algo que sí que voy a darle uso aunque entiendo que mucha gente va al refugio puede y no en este caso yo creo que es una cosa bastante interesante y espero que os haya gustado si queréis echarle un vistacito al link de aliexpress que os dejo en la descripción lo podéis mirar lo vende directamente el fabricante put bloom y podéis verlo ahí porque está bastante bien salen unos 60 euros y la verdad que merece la pena una construcción muy buena y también os invito a que veáis el tema del resto de iluminaciones para acuario porque ya os he dicho que en el acuario de juan está teniendo muy buen resultado y se lo conozco a primera mano y también hay otros acuarios de compañeros que les va muy bien que yo creo que puede ser una iluminación bastante interesante nos vemos los siguientes vídeos espero que os haya gustado y hasta pronto